Ha habido un recrudecimiento a las agresiones a periodistas, sobre todo en los departamentos y municipios del país, dijo Sergio Marín, miembro de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Tenemos reporte de Matagalpa, donde los paramilitares están interceptando a las periodistas y les están diciendo que van contra ellas. Esa es una agresión directa. También tenemos el caso de los amigos de Bluefields, que estaban reunidos cubriendo la organización de la unidad nacional y fueron asediados en sus casas de habitación. De tal manera que aquí los expresos políticos viven un constante asedio y los periodistas y las periodistas también viven un constante asedio y agresiones brutales que nadie da cuenta de ellos. Basta ver el trabajo que hizo Emiliano Chamorro de la prensa, increpando al comisionado Borges y el comisionado Borges como que no era con él. Según Sergio Marín, PECIN tiene un observatorio de agresiones diarias a periodistas, el cual presentarán próximamente a diferentes organismos de derechos humanos internacionales. Ya he dicho en otras ocasiones que ese observatorio va a ser presentado a cada una de las misiones diplomáticas que están acreditadas en Nicaragua, para que tengan un recuento, una especie de ayuda a memoria de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua en contra del periodismo. Reiteramos una vez más el constante bloqueo a la materia prima del diario La Prensa, el bloqueo a los insumos que requiere Radio Corporación, el cierre de espacios que se está dando, y el hostigamiento, retención, asedio a las y los periodistas que ejercemos esta función. De tal manera que sí, estamos en coordinación con el MECENI y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, interponiendo las denuncias, que es lo que cabe en estos casos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.